El proyecto de trainera masculina unificada denominado La Donostiara nació primera vez formalmente en 2007 y luego se concretizó realmente con un convenio en 2009, convenio firmado entre Urquirulac, Donostiara Unlagunac y esa nueva estructura con el beneplácito del ayuntamiento. Para ello se creó expresamente como marco administrativo legal el club Callariba y desde entonces Callariba recibe anualmente una subvención municipal de entre 120.000 y 100.000 euros por ser la trainera unificada. Los textos, en concreto ese convenio de 2009, especificaba, entre otras cosas, que el club no tendría instalaciones o remeros propios y la idea original que reunió el ayuntamiento y los clubes era que Callariba no iba a ser un club adicional como los otros clubes que ya existían, sino un ente gestor del remo Donostiara. Los objetivos eran crear un equipo masculino único que representara a la ciudad y también que parte de los recursos económicos destinados al proyecto, concretamente el 40%, llegasen a los clubes que integraban el proyecto unificado. En 2011 caducó ese convenio que he mencionado, que fue firmado en 2009 y desde entonces no hay ninguno entre, por lo menos, Callariba y Araun Lagunac. Poco a poco, a partir de 2011 y antes también, Callariba se ha convertido a lo largo del tiempo en un club no solo formal, sino también materialmente y tiene, por ejemplo, ahora instalaciones y remeros propios, y remeras propias también. Por eso, por este motivo, nos sorprende mucho que desde 2011 se conceda a Callariba una subvención de 100.000 euros o más, por ser la traina unificada, porque entendemos que si no existe un convenio con uno de los clubes fundadores, pues ya no es una trainera unificada, formalmente. La inexistencia de un convenio con uno de los clubes fundadores, como lo digo, y la transformación de Callariba en club, materialmente y formalmente, entendemos que en desacuerdo con lo que planteaba el convenio original de 2009, han hecho que hoy exista una tensión palpable que no beneficia a nadie, la verdad, ni a Callariba, ni a Araun Lagunac, ni al Ayuntamiento, ni al Remo, a nadie beneficia esa tensión. En comisión, el representante del Gobierno comentó que el Ayuntamiento tenía la intención de que el Ayuntamiento siguiera otorgando esa subvención de 100.000 euros a Callariba, por ser, según él, el proyecto de trainera unificada. Queremos resaltar que el deporte de base, junto con el deporte adaptado y todas las iniciativas que promocionen la participación de la mujer en el deporte, deben de ser las piedras angulares sobre las que debe trabajar el Gobierno municipal y toda la corporación. Y entendemos también que la prioridad de un ente gestor del Remo debe ser la incorporación en el proyecto unificado de todos los clubes que en la ciudad trabajan por el Remo. Y, evidentemente, el Ayuntamiento debe condicionar su apoyo a la consecución de ese objetivo. Bueno, intento explicarlo de la forma más clara. Había un convenio en 2009, ha terminado en 2011. A día de hoy no hay un convenio con uno de los clubes fundadores de ese proyecto unificado, con lo cual nos parece muy difícil justificar y bastante cuestionable justificar el otorgamiento de esa sumisión anual de 100.000 euros. Y voy a coger la metáfora que hizo mucha gracia a todos los presentes en la comisión. Si uno planta una semilla de tomate y brota algo y pone una etiqueta esto es un tomate, si luego se hace adulta la planta y resulta que son pimientos, muy difícil se va a hacer una salsa de tomate con pimientos. Y es lo que quiero decir, es que por mucho que digamos que sí, esto es el proyecto unificado, realmente en los hechos, y termino con esto, gracias, en los hechos no lo es, entendemos que no lo es. Gracias. Sean pimientos o tomates.